Hace un tiempo atrás yo estuve Estoy buscando entregarte mi cariño Ahora te estoy mirando yo me río No lo creo ser tu amigo Siento que este momento me arrebato Yo me juego más y yo te robo un beso Es hora de que me saque esta duda me hace mal Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Hace un tiempo atrás yo estoy buscando entregarte mi cariño Ahora te estoy mirando yo me río No lo creo ser tu amigo Siento que este momento me arrebato Yo me juego más y yo te robo un beso Es hora de que me saque esta duda me hace mal Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Está loco, loco ¡Jajajay!